¿Cuáles son los momentos clave que yo escuché en sus relatos? Hay dos momentos clave que yo escuché en sus relatos. El momento en donde él tiene que salir con mujeres y niños en 1937, en septiembre, de Asturias, un poco antes de que Asturias caiga, rodeada por las tropas franquistas, y antes de que los combatientes y los hombres saliesen. Y es en el medio de una borrasca, en un barco inglés fletado por los cuáqueros, adentrándose en un territorio ignoto, en una márvara vía, y no sabiendo exactamente hacia dónde iba y qué le deparaba el destino. Y las persecuciones era ir allá a cambiar de lugar de lucha, dejar Palestina y mi trabajo allí, e ir a trabajar con la misma ONG, pero en Italia. Os estoy resumiendo, pero son tres años de camino, casi. Lo que sí recuerdo es que la salida fue bastante dramática, en el sentido de que mis padres estaban presos, eran presos políticos, entonces a mi madre le dieron la opción de ser liberada, pero salir del país inmediatamente. Así que nosotros, mi hermano y yo, vivíamos con mis abuelos, y lo que ocurrió fue que nos llevaron directamente al aeropuerto, donde nos reencontramos con mi madre, a la que llevaba ella como un año presa, y en el mismo aeropuerto nos reencontramos con ella subiendo a las escaleras del avión que nos llevaría a España, sin saber si íbamos a volver a Argentina, o qué iba a ser de nosotros. Pues teníamos que intentar olvidar todo lo que teníamos antes, esto olvidar totalmente para poder salvar la vida. Pues, llévalos a donde sea, a Queña. Yo intentaré comunicar cómo puedo salvar a mis hijos, pero primero tienen que salir. Entregó a mis hijos en un camión para que se van. Me sentí triste. El momento de pasar la frontera a Francia, en los Pirineos, el que los hermanos son separados y van a los campos de concentración, pero él recibe la acogida de una familia solidaria francesa, de un notario y su esposa, que recoge a sus hermanas mayores, y lo recoge a él, teniendo 12 años, para alojarles en la casa, enviarles a la escuela en Francia, y encontrar un universo de tranquilidad que no sospechaba después de que venía huyendo de la derrota y de la caída. ¡Gracias!